¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toy Todavía no llega Noe, pero estamos en un nuevo video Para el canal y pues... ¡Venga! Bueno chicos, vamos a estar viendo obviamente La Libertadores, ayer miramos el partido De River que pues desgraciadamente Cayó contra el Internacional, pero Hoy nos toca ver al gran Gran, gran, al Gran Boca, así que Vamos a ver qué tal le va, creo que es el único El equipo argentino que queda vivo, ya llegó Noe Que queda vivo en la liga, así que esperemos Que le vaya dentro de todo bien Y nada chicos, a disfrutar el partido Y pues... ¡Vamos chicos! Está la cuenta regresiva Para comenzar el partido Obviamente la bombonera está, que no le cae Ni un alma, no sé si es el debut De Cavani, creo que sí, si no me equivoco Sí, porque esta semana Se integró. Así que vamos a ver qué tal le va Un jugadorazo que ha estado en ganas de equipos Como Manchester United, puede decir alguno de ellos Y obviamente otros más Esperemos que tenga pues un Un buen éxito, como les digo, yo voy a disfrutar del fútbol Yo no voy a poner ninguna playera Yo solamente quiero ver ganar los clubes argentinos Y hoy, hoy mi apoyo está para Boca Y va a estar ahí de corazón Como les digo, no sé cómo son ustedes aquí en Argentina Pero en México, cuando jugamos contra otros países No importa el club que sea Tú quieres que la copa se venga A tu liga A tu casa No sé si aquí funciona igual A lo mejor los de River no apoyan a... No, algunos sí, otros no Supongo que si yo... Sí, hay gente que sí Yo creería que deberían de Porque aquí quiere quedar el trofeo Libertadores que quede Que demuestre que el fútbol argentino es el mejor ¿No? Uy, que se puede venir el primer... Uy, no mames No mames Ese puede haber sido el primero de Cavani, eh Creo que no sé No sé si no se lo esperaba No sé si no se lo esperaba Pero le pegó un poco Ah, le pegó muy machucado Llego con el talón Llego con la parte de atrás del botín Aparte, como le pegó con el tacón Pues se fue para allá Le había pegado con el pie a lo mejor Iba a portería Como... Mira, al menos ya hubo la primera llegada Claro Ya fue, ya salvo ¿De notación? ¿De dónde va a ser para Menendier? ¡Advin Kunal! ¡Uh! ¡Y encima entró! ¡Belísimo! La neta, la neta, la neta Yo pensaba Que es bien, bien Pero yo pensaba que se le iba a dar a Cavani Que se le iba a filtrar bajita Pero literalmente La defensa se ve un poco indeble ahí La del equipo Contra el rival Porque no había nadie literalmente ahí ¿No? Llegó, cabeceó solo Y hasta se dio Se sintió como que se dio hasta el tiempo de De acomodar el cuerpo y todo Y bien, bien ahí Muy bonito el gol, muy bonito el gol ¿El pase de barco? ¿Qué te pasa? Le dio una joya Iba a ser que se lo daba a Cavani Pero... Yo también, pero lo vio el otro Sí, sí El defensa no pensó que le iba a llegar nada Que llegó solito Y esas son las más venenosas Esas que dicen que cuando pica el balón antes de entrar O sea, que el que cabeceas hacia abajo A los porteros se les complica un horror eso Que pique así Se la cambió bien Se la cambió muy bien Bueno, primer gol de... De Boca A ver, están empatados Están jugando de local Yo creería que no hagan lo mismo que hizo ayer Lo que pasó de que... De que no... De que quisieron mantener el resultado Yo creo que deberían de ir por uno más Terminar el primer tiempo con un 2-0 ¿Te das cuenta? ¡Ah! ¡Qué buen pase! ¡Ah! ¡Leído, leído! ¡Qué buen pase! ¡Ya lo viste! ¡Acá atrás no lo vio! ¡No lo vio a Barco! ¡Uy! ¡Pero se la puso bien! ¡Uy! ¡Pero no vio a Barco! ¡Barco entraba solo! ¡Entraba solito! Si bien levantó un poquito la cabeza Que no estuvo mal Le quedó bien al otro jugador Pero si había levantado la cabeza Un poquito Entraba solo Barco ¡No! Casi 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 como dirían Una cucharada de la misma medicina Casi casi igualito Un centro banda Lo dejaron brincar Y anotó el gol Hay dos opciones Se vio un partido Muy peleado O sea muy muy peleado Ahora sí que cuidando un poquito más Porque pues los penales Casi casi lo mismo Si te fijas Ahí se brincó el de El de Boca Pero no alcanzó a Hacer el corte del balón Ah cerca estuvo 15 minutos Está moviendo de todo Esperemos que no haya puesto Que ganaba Boca El este Máquina del Mar ¿Cómo se llama? Máquina del Mar Porque él es La mufa más grande Que existe Cuando habló De que iba a ganar La Chivas En la Leeds Cup Perdió Cuando dijo que en América Ganaba Perdió Cuando dijo que Los Pumas ganaban Perdió Todos los Cuando dijo que perdía Miami Ganó Miami O sea Me debes de ver que Máquina del Mar Es una mufa Terrible Terrible Yo insisto Sé que se burlan Del estadio de Boca Pero A mí me gusta Que esté así allá Siento como que Es más disfrutar El partido Porque no te vas a ir No te vas a ir Hacia atrás A verlo Sino que te vas a ir Hacia arriba Lo ves hacia lo alto El partido Que bueno que le pegó Malísimo Le pegó Malísimo Era una contra Muy 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 Literalmente ya de gol Obviamente no alcanzó El otro Y aunque El chiquito Ramos Sale mucho Sale mucho De la portería Eso era peligroso Si la hubiera aganchado Bien Se clavaba Por arriba Acá está Boca Manejando la pelota Con ver en tiro Viene para Barco A ver si en el final Lo puede invocar Boca Viene Barco ¡Viene Barco! ¡Viene Barco! ¡Ah! Bien ahí Tiene buen disparo Pablojo que estaba Sí Siento que Barco fue De más a menos ¿No? Como que comenzó Muy Muy animado Entregando la pelota Recibiendo bien Y de repente Se me fue Se me fue haciendo menos Buen centro ¡Ah! Uy No mal Estuvo buena la intención De todos Pero no mal No le salió a nadie Yo creo que no la debió De haber adelantado El que iba entrando No debería haber adelantado Nada Creo que así Así como le quedaba De regreso Le hubiera pegado Ahí ¡Pau! La adelantada Y Cavani Quise reaccionar Rápido Pero No le dio el tiempo Pero yo creo que Le hubiera pegado Como iba Bueno chicos La primera parte Fue un 1-1 Tranquilo Para mí muy tranquilo Ha estado atacando A su debida manera Cada uno Han tenido sus oportunidades Los goles muy parecidos No lo voy a negar Pero Bueno chicos Ahorita volvemos Para la parte Bueno chicos Arranca la segunda parte Y esperemos Que hayan más goles Obviamente de Boca Obviamente que de Boca Para que pase el equipo Y nada chicos Se puede venir un partido Interesante Para mí yo no he visto Mucho de Cavani La neta que ha estado Ha quedado de ver Yo digo Yo digo De eso díganmelo ustedes Pero a lo mejor Poco a poco Se va a ir desenvolviendo Desenvolviendo mejor Y puede que Que hoy marque Y ya casi marcaba Lo nombraste Lo nombraste Vale chicos ¡Patealo! ¡Vamos! ¡Vamos! Viste Comenzó bien Barco otra vez Abriendo bien Es que el chico trae Yo lo vi en el primer tiempo Cuando comenzó Comenzó muy bien Luego se me fue desvaneciendo Cerró bien el final Otra vez Yo uso una de peligro Aquí Se animó a desbordar Y por eso cayó el gol Obviamente Un error de la defensa De unión Para Que pasa el balón Pero la definición estuvo Más que excelente Ve el desborde del chico Se animó Se animó Nacional se confió Y no lo vio a él Claro Que bien se quita Cabani ahí Se quita Cabani ahí Lo vio Lo vio Esa advíncula Advíncula le pegó Le pegó muy Muy bien Muy bien Comenzamos el segundo tiempo Demasiado bien diría yo Demasiado bien Me imagino a mi primo Fertijando ahí A tu hermano A mi hermano Porque su hermano de no Es de boca Entonces Ha de estar disfrutando Que Se está trabajando Pero sí Podría seguir trabajando Y no sepa Para cómo vaya De que sabe Cómo va el resultado Sabe Pero no está viendo el partido Y yo he pasado tantas veces cerca de la bombonera Cada domingo paso cerquita de ahí Cada domingo Tiene muchas posibilidades Otra vez hay lío ¿No? Epa ¿Qué ahora el coche? ¿Qué traen? ¿Pero por qué calienta? ¿Pos qué le dijo? ¡Eh! ¿Pos qué le dijo? ¿No ni me que sea ni una mendiga cara? ¡Eh! No tengo ni idea de qué hizo Le dijo que el mate era uruguayo ¡Oh! ¡No mames! Hasta yo me calenté El asado uruguayo El asado uruguayo ¡Uh! ¡Y apareció Romero! La verdad no sé qué le dijo No sé en qué le Quiero que pase en la rep Porque se calentó muy fuerte Y No siento que haya sido muy aparatoso El golpe o algo así Estoy confundido mal En el comentario me dicen ¿Qué pasó chicos? Me pueden los comentarios Ya que lo vean La verdad me quedé Le reboteó el balón nada más Fue todo lo máximo que vi Y de ahí ya se empezaron a A calentar muy mal Mejor pasar bien Mejor pasar bien Por mucho Pero al menos están jugando los dos A querer ganar A querer ¿Sabes? No es como que se están acordando A querer que el tiempo pase Nuevamente ahí Le quedó difícil a chiquito Romero Y el rebote pues le benefició Y centro ¿Qué se le va a hacer? Se lanzó bien Solo que la dejó muy Se quedó el balón muy ahí En medio Bien ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay cabrón! ¡Yo la vi! Yo también la vi que entraba adentro Yo creo que Boca Nada más Andate Queriendo meter el tercero Viene ¡Uy! Le quedó a Benedetto ¡Uy! Le quedó Le quedó ¡Uy! ¡Cabrón! ¡No! Yo creí que le iba a pegar a Benedetto Así como iba Que le iba a pegar un fuerte Al segundo postre Ahí Creo que Obviamente Estuvo buena Creo que poquito más fuerza Sí Poquito más fuerza Y se viera metido Bueno chicos Terminó Penales ¿Cómo habido penales En estos días? La verdad En todos lados En todas las ligas En todo lo que hemos visto Habido penales No sé cómo ande Pero conocemos que Romero es un buen parador de penales Tiene su Su talento No por nada Fue Mucho tiempo La del portero De la selección Así que yo creo que Tienen a favor Un poco Boca Pero veamos Qué tal anda Y los equipos Yo creo que los equipos Que juegan contra Contra Argentina Les gusta llegar a penales Como que Sienten que es la mejor manera De ganarle a un equipo argentino Es yéndose a penales Es yéndose a penales Te fijate que el último minuto Ya Unión No defendió Digo ya nada más La pasó defendiendo Ya no quiso atacar Nos vamos a penales Y pues es que los penales Es un 50-50 Es un 50-50 Así que nada chicos Bájale todas las buenas vibras Para Boca Y que pase a la siguiente ronda Que son los cuartos de final Venga chicos Se viene el primer penal Nos tira este jovenzuelo Vamos Bien Bien Un disparo Tranquilidad Fuerte abajo Demasiado bueno Demasiado bueno Ahora veremos Qué trae El chiquito Romero Obviamente Sabe atajar penales Más que claro Así que creo que Se mueve todo Mínimo uno Anda parando Mínimo uno Si si Para Ramirez Ramirez Bien Romero Justo 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 Y siempre Y justo iba a comentar Que siempre el que mete el gol Del empate Oiga siempre el partido Es el que suele fallar Después en algún penal Si verdad Así pasa Romero La verdad También la vendió muy mal El tirador Literalmente se la puso A la altura del portero No se la puso tan complicada Pero yo sabía Una de Romero Bien Ahora ya nada más falta Que los demás chicos de boca Culminen todo Que tienen tranquilamente Ahorita ya tienen todo a su favor Vamos a ver cómo anda El buen Benedetto Bien 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 Esa siempre es un buen recurso En medio fuerte En medio fuerte Siempre es un buen recurso Y viene ahí De Benedetto Bien ahí Creo que el siguiente tirador De unión Tiene que estar muy nervioso Más que nada Por la parada Que acaba de hacer Romero Y sabe que si falla Se mete en un problemón Ya para 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 pasar La siguiente ronda Así que Se pone tensa la cosa Vamos Uy casi 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 Todo cerca Todo cerca Todo cerca Solo no alcanzó A bajar la mano bien Pero Si 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 sintió No es para el lugar Claro Bien 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 Yo creo que tiene que parar El siguiente Romero Para que ya se acabe esto Parando el siguiente Se acaba Se acaba Bien Bien Romero Te estás ganando Ahorita la selección Otra vez Ah ya se ganó Está muy bien ahorita El Divo El Divo está muy en otro nivel Así que A una decida Pero Creo que ya nomás queda Que defina Que defina El El de Boca Y se acaba Las tres Las tres que La ha adivinado La adivinó Claro Las ha adivinado Simplemente no 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 puedo parar una Pero Si pero Adivinó El lado Si mete esta Boca Creo que se termina El duelo Si Creo que si lo mete Se termina Con disparo Porque ya no hay manera De que pueda fallar Otro Claro Si convierte El ahora capital Y se explota La momonera Y Boca se mete En los cuartos De final Fernández Ay amigo Ay amigo Ay amigo O sea como te puedo creer Estaba tan vivo Estaba tan vivo O sea Puede meter el otro Y puede volver a meter El de Boca Y gana O sea no hay problema Tienen una vida Como quien dice extra Pero lo que aseguraba En el ángulo Y no Pero Pero el de Unión Ahorita está nerviosísimo Más que nada Porque sabes que Ha parado Romero Ya siente la presión Encima Tiene que O la salva Romero O O lo mete Y el de Y el siguiente De Boca Lo Lo termina todo Ay wey Ay wey Lo metió muy cabrón Fue muy bueno Lo metió muy bien El disparo O sea literalmente El disparo iba muy Peligroso Porque puede haber volado Pero se la creyó Quien tirará Quien cerrará De Boca La tanda Estuvo jugando muy bien Barco Para cerrar Y ser el El héroe Y creo que se lo merecería Porque si estuvo jugando Muy bien Todo Todo el partido Un ratito se cayó Pero de ahí en fuera Todo fue bien Se ve serio A ver si encuentra Barco para ganarlo Barco hecha Su cuca carrera Si o no Barco 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 Vamos Barco Barco O sea para 19 años Se comborda Como todo un hombre De experiencia Yo le doy poco tiempo Para que el tipo Siga en Boca Cualquier rato Va a saber que se va a ir A jugar a Europa Si es que no Ya lo tienen por ahí Ya algunos visoreados Y bueno Bueno chicos Bien por ustedes chicos Por los de Boca Y para los que dijeron Que vamos a ver el partido No es cierto Ahí está chicos Felicidades a cada uno Felicidades a cada uno De ustedes A los que fueron al estadio Ahí a disfrutarlo Vamos Están en cuartos de final Aquí seguiremos reaccionando Al siguiente partido Esperemos Sigan Sigan escalando Y se dé Yo los apoyo Como equipo argentino Obviamente Como equipo Que la copa Libertadores Quede acá En el país Así que Yo estaría apoyando Obviamente También se la deben A la Romero Porque Romero Pues de feliz Paró dos No todo es del chico Y nada chicos Y bueno chicos Si les gustó la reacción Pues si querés Acá nada Regalame un like Como comentar Tira la campanita Sígueme en Instagram Link en la parte de abajo Apóyanos a mí Noé Pues con el contenido Puede seguir a quien quiera De los dos Ahí están los dos Instagram Nada chicos Nos vemos Si les cuesta la palabra mágica Chao chao Se les quiere un montonazo Aguante boca